¡Muchas gracias a este entrenamiento continuo México contra COVID! En esta primera jornada de fisioterapia en el paciente crítico impartida por el Hospital General de Querétaro y el Hospital General de México. Adelante licencia Aguilera, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar en la plática el pasante de servicio social en fisioterapia del Hospital General de México, Carlos Alberto Navarrete Rodríguez. Él nos va a platicar sobre el protocolo para la desvinculación de la ventilación mecánica guiada por ultrasonido. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es tu foro. Si gustas, puedes compartir tu presentación y empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, muy bien, lo escuchamos. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Nada más antes de comenzar, quiero dar las gracias a la licenciada Carolina y al comité organizador de estas jornadas por la invitación. Es para mí de mucho agrado compartir con grandes compañeros y profesionales en estas jornadas. Y también muchas gracias por la atención que me prestan los oyentes del día de hoy y muchas felicidades también porque al final somos colegas y qué bueno que estemos poniendo a nuestro gremio en alto y seguir trabajando duro para ponerlo todavía más arriba. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema muy padre que me gusta mucho a mí y es muy importante en una unidad de cuidados intensivos, el cual lleva como título protocolo para la desvinculación de la ventilación mecánica guiada por ultrasonido. Antes de mencionar cualquier tipo de protocolo o características del ultrasonido, pues vamos a empezar por lo más básico. Y empezar por lo más básico, pues va a ser definiendo para nosotros la desvinculación mecánica o el win. Entonces vamos a empezar, ¿sale? Primero que nada, el winning o el retiro de la ventilación mecánica va a ser básicamente el proceso en el cual un paciente con ventilación mecánica invasiva va a pasar de ese aporte del ventilador mecánico a una ventilación espontánea, es decir, a una ventilación que va a ser por su cuenta propia. Y esta va a constar de dos procesos básicamente. El primero va a ser el destete o el retiro o la disminución del soporte por parte del ventilador mecánico. Y la segunda va a ser el retiro o la liberación de la vía aérea artificial, como su efecto va a ser un tubo endotraqueal o una tracheostomía, ¿sale? Hablando un poquito de esta última, del retiro o la liberación de la vía aérea artificial, tenemos también otra definición que es como tal la desconexión de la ventilación mecánica. Obviamente va a ser la estubación de nuestro paciente, ¿no? Y que también necesitan hacer pruebas diagnósticas y tienen todo un método para poder hacerlo, ¿no? Y las principales pruebas diagnósticas o procesos que se deben llevar a cabo para poder extrobar a nuestro paciente también son tres. Entre ellos se encuentran la medición de predictores de éxito para el destete de la ventilación, la prueba de respiración espontánea y propiamente la prueba de extrobaración de la ventilación mecánica invasiva. Vamos a comenzar, ¿sale? Hay que tener bien en cuenta que para homogenizar un poco el tratamiento de este tipo de pacientes es muy importante saber que se pueden clasificar de acuerdo a la dificultad del winning o de la desvinculación de la ventilación mecánica. En cuanto al winning, podemos clasificarlo en tres categorías o grupos. El primero va a ser el destete simple o pacientes de winning con destete simple, que básicamente va a ser el paciente que sin dificultad y desde el inicio de la prueba de ventilación espontánea, que en un momento se los voy a comentar más o menos lo que es, se logra extubar de manera exitosa con el primer intento, ¿sale? Entonces, el destete simple básicamente va a ser el paciente que es sometido a una prueba de ventilación espontánea y logra de manera exitosa ser extubado. Después tenemos el destete difícil, que van a ser pacientes que van a fracasar a la primera prueba de ventilación espontánea y van a requerir hasta tres pruebas de ventilación espontánea para poder ser extubados o van a poder ser extubados después de siete días de la primer intento de la prueba de ventilación espontánea, ¿sale? Y por último tenemos el destete prolongado, que eso van a ser pacientes que van a fallar más de tres veces a la prueba de ventilación espontánea o van a requerir más de siete días después del primer intento, ¿sale? Entonces, es muy importante conocer esta clasificación porque a partir de ahí podemos tomar como el tratamiento o homogenizar un poco la parte en cómo el paciente va a ser tratado para poder extubarlo, ¿sale? Conociendo una vez esto, es muy importante también recalcar que hay que reconocer de manera oportuna el paciente que puede ser intervenido para empezar con un protocolo de destete de la ventilación. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos dos caminos. Uno puede ser la extubación precipitada, y uno puede ser la desconexión tardía. Dentro de la extubación precipitada, ¿cuál es la mayor causa o efecto que puede pasar en este tipo de acontecimientos? Pues que se reintube el paciente. Y esto, pues, obviamente no es para nada agradable. Y además es un contexto, ¿cómo se puede decir? Pues sí, es una situación en la que el paciente, pues, aparte de que es reintubado, aumenta hasta cinco veces el riesgo de mortalidad. Entonces, nada más por reintubar a nuestro paciente, podríamos aumentar muchísimo el riesgo o porcentaje de su mortalidad. Entonces, una extubación precipitada afectaría de gran manera también al paciente. Así como lo puede ser una desconexión tardía, las principales defectos o afecciones que puede traer consigo una desconexión tardía. Puede ser el riesgo de infecciones nosocomiales o la misma neumonía asociada a la ventilación mecánica. Así como lesiones de la vía aérea o factores psicológicos, como la ansiedad, de la depresión, y lo que comentaba nuestra compañera, la licenciada Andrea, la semana pasada, el delirio. Entonces, es bien importante saber en qué momento el paciente está listo para empezar con los protocolos de destete de la ventilación mecánica. Tenemos aquí el proceso o la evolución de las fases de destete de la ventilación. Algunas ya las comenté y ahorita vamos a empezar, ¿sale? La primera, pues, es el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos y se le puede conocer también como predestete. Este proceso es desde que el paciente inicia o entra a la unidad de cuidados intensivos hasta que es restaurada o solucionada la causa por la que entró a esa unidad o a ese servicio. Una vez que es solucionada la causa, podemos empezar a sospechar que el paciente puede ser apto para empezar con el protocolo de destete de la ventilación mecánica. Ahorita vamos a ver algunos variables o parámetros de sospecha para nosotros pensar que nuestro paciente está listo para esto, ¿no? Una vez sospechando o reconociendo a los pacientes que están listos para empezar con las fases del destete, pues viene la siguiente parte que es la medición de predictores de éxito. Estas son herramientas que nos van a ayudar a conocer o a saber si nuestro paciente está listo para ser extubado o no. A partir de aquí podemos ya sea retroceder, si es que se vuelve a instaurar la misma enfermedad por la que el paciente fue intervenido o ingresó a la unidad de cuidados intensivos, o podemos avanzar. También está la situación en la que el paciente no cumple con todos los predictores de éxito y a lo mejor tendremos que aguantarnos un poquito y analizar el contexto del paciente y tratar los predictores que no fueron, pues, cuidados para el paciente o que no fueron, ¿cómo se podría decir? Que no fueron de éxito. Entonces tendrán que ser solucionados mediante el tratamiento y a partir de ahí, pues, podemos ir avanzando otra vez, ¿no? Una vez cumplidos los predictores de éxito, el paciente, pues, puede iniciar propiamente con el protocolo del destete y una vez concluido este protocolo, pues, finaliza la extubación de la ventilación mecánica. Y obviamente hay que reconocer que un paciente que esté extubado no podemos pasar desde un tubo de tracheo o la tracheotomía a una ventilación completamente espontánea. Entonces siempre vamos a necesitar la ayuda de la ventilación mecánica no invasiva. Y por último y no menos importante, hay que reconocer también que a partir de aquí tenemos dos caminos. Puede ser que el paciente vuelva a reintubarse por múltiples factores o, pues, que el escenario más ideal, que es el que más nos gusta a nosotros, pues, regresar de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero esto depende de muchísimos factores, como es otra vez la instalación de la enfermedad por la que el paciente ingresó, a lo mejor por una mala medición de predictores o por muchos factores más que a continuación, pues, vamos a mencionar un poquito, ¿no? Entonces, este es el proceso o las fases del proceso del destete de la ventilación mecánica en un paciente con ventilación mecánica invasiva. Pues, tenemos a los parámetros y valores mínimos para el destete. Es lo que les comentaba anteriormente. Una vez que nuestro paciente cumple con estos parámetros, podemos sospechar que el paciente está listo para iniciar con el destete de la ventilación mecánica. ¿Y cuáles son estos parámetros? Pues, muy sencillos. Primeramente, y uno de los predictores con mayor fiabilidad, es el índice Kirby o el índice PAFI, que básicamente va a sacarse dividiendo la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Un valor mayor a 200 es un predictor de éxito o es un parámetro que nos indica que el paciente está listo para iniciar con este proceso, ¿no? De igual manera, una saturación por arriba del 92% con un FIO2 en descenso, ¿no? Preferentemente menor al 50%. De igual manera, un aporte ventilatorio mínimo. En este caso, un PIT menor a 8. Hay que tener en cuenta también que el paciente, pues, ya va a tener que estar en una ventilación en vez de controlada, espontánea, ¿no? Para que podamos pensar también que es indicador para empezar con estas pruebas de destete, ¿no? De igual manera, en la presión arterial de oxígeno, en valores normales, ¿no? Por arriba de 60, pues, es un valor normal que nos indicaría también que el paciente es apto para iniciar con el proceso de destete. De igual manera, la cantidad o la presión de CO2 que debe estar en valores normales igual, un valor menos de 50 miligramos, este, es valor predictivo para poder pensar igual que el paciente está listo para empezar con el destete y un pH normal por arriba de 7.3. De igual la frecuencia respiratoria por debajo de 30, esto nos habla del esfuerzo del paciente. Entonces, un esfuerzo mínimo del paciente para la ventilación nos va a dar un indicio de que el paciente también está listo para empezar con estos protocolos o pensar que está listo para iniciar con el destete de la ventilación, así como el nivel de conciencia. Generalmente, se piensa que un paciente arriba de 12 puntos en la escala de clasgo está listo para empezar con las maniobras de destete, así como la estabilidad hemodinámica. Y, bueno, este es un punto importante porque la literatura nos menciona que el paciente debe estar estable hemodinámicamente, pero no a expensas de tanto vasopresor o tanto inotrópico o tanto medicamento como tal, ¿no? Tiene que estar estable hemodinámicamente con la menor cantidad de medicamentos posibles. Igual la temperatura y la hemoglobina son valores muy importantes para descartar cualquier tipo de infección o de choque séptico a lo mejor y, bueno, un valor por debajo de 38 grados en cuanto a la temperatura y de 8 gramos por decilitro de la hemoglobina es un factor predisponente para pensar que nuestro paciente está listo para iniciar con las pruebas, así como la ausencia de los exórdenes electrolíticos. Como les mencionaba antes, a partir de estos parámetros o de estos valores, nosotros podemos empezar a sospechar o a reconocer a pacientes que están listos para el inicio del retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Y como veíamos acá, una vez que está cumplida la sospecha o sabemos identificar a los pacientes que están listos, pues vamos a iniciar con la medición de predictores de éxito para la ventilación. Ahorita vamos a ver principalmente los predictores que pueden realizarse únicamente con el ventilador y posteriormente, pues vamos a ver un poquito del ultrasonido, ¿no? Pero de primera instancia vamos a ver los del ventilador. Primero tenemos a la presión inspiratoria máxima o el PIMAX, que básicamente esta maniobra va a evaluar la fuerza de los músculos respiratorios con una inspiración del paciente. Esta maniobra se hace realizando en el ventilador una prueba expiratoria y pidiéndole al paciente que respire lo más fuerte posible, ¿sale? Un valor predictor de éxito para el distrito de la ventilación mecánica es una presión inspiratoria máxima por debajo de los menos 20 a menos 30 centímetros de agua, ¿no? Y a continuación tenemos un video de más o menos la maniobra. Generalmente algunos ventiladores ya tienen estas herramientas incluidas como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, ahí este ventilador tiene incluida la maniobra de NIF o de presión inspiratoria máxima, ¿no? Ahí como pueden ver, lo que estoy haciendo es una pausa expiratoria. Lo voy a dejar por algunos segundos para que el paciente sea capaz de hacer su esfuerzo inspiratorio y a partir de ello, pues, el ventilador nos va a arrojar el valor, ¿no? Aquí podemos ver que el valor de la presión inspiratoria máxima fue de 26.7, ¿no? Sin embargo, en ventiladores que no nos dan estas herramientas o no tienen estas herramientas incluidas, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente es igual. Hacemos una pausa expiratoria, dejamos que el paciente genere su esfuerzo o su inspiración máxima y lo que tenemos que hacer es congelar el ventilador. Una vez congelado el ventilador, vamos a medir en la curva de presión-tiempo el esfuerzo inspiratorio máximo del paciente. Como podemos ver ahí, vamos a ir avanzando un poquito, miren, justo ahí. En esta curva que es la de presión-tiempo, estoy midiendo la cantidad de esfuerzo inspiratorio que el paciente está haciendo. En este caso, me dio aquí 21.7, ¿sale? Entonces, dijimos, ¿por qué en la maniobra de la herramienta de NIF nos dio 26.7? Bueno, porque aquí, aparte del ventilador, de la fuerza que está venciendo el paciente del ventilador, tenemos que recordar que aquí, no se alcanza a ver, nuestro paciente tiene 5 de PIP, entonces el ventilador, digo, el paciente, aparte de vencer la resistencia de sus vías aéreas y haciendo el esfuerzo inspiratorio, aparte está venciendo la fuerza que le estamos poniendo con el PIP. Entonces, miren, ahí nos daba 26.7 y aquí nos da 21.7. Entonces, a ese 21.7 lo único que hay que hacerle es aumentarle o sumarle la PIP que está agregada del ventilador, ¿no? Entonces, al final nos tendría que dar la misma cantidad que nos dio la herramienta que ya trae contigo el ventilador, que fue 26.7, ¿sale? Entonces, así se saca la presión inspiratoria máxima y como les dije, un valor predictor de éxito es un valor por debajo de los menos 20 centímetros de agua. Como pueden ver aquí, pues el paciente tuvo menos 26. Entonces, en teoría, es un predictor de éxito para el destete de la ventilación mecánica. Después tenemos a la presión de oclusión de la vía aérea. Lo que va a hacer es medir la intensidad del impulso del sistema nervioso central sobre los músculos respiratorios y de manera indirecta va también a censar o a objetivizar la cantidad de esfuerzo que el paciente hace al momento de inspirar. Y esta maniobra se hace cuando el paciente realiza su inspiración y mide la fuerza o el porcentaje de resistencia que vence en puntos 100 milisegundos. Entonces, es una prueba súper rápida y como les dije, mide la intensidad del estímulo del sistema nervioso sobre los músculos respiratorios y el esfuerzo del paciente. ¿Sale? Entonces, un valor predictor de éxito en esta maniobra es un valor de entre menos 2 a menos 6 centímetros de agua igual. Aquí lo malo de esta maniobra es que no se puede realizar propiamente si no está vía preestablecida en el ventilador. Sin embargo, muchos ventiladores debido a que esta maniobra es muy importante y es un gran predictor para el descepe de la ventilación mecánica pues en teoría la mayoría lo debe de traer. Entonces, aquí estamos haciendo la medición. Les digo, es súper rápida. Es solamente el inicio de la inspiración. El ventilador senza cuánta presión ejerce nuestro paciente. Y, por ejemplo, ahí hice tres mediciones para más o menos tener como un promedio y tener los valores. Como les dije, un valor predictor de éxito es un valor de entre menos 2 a menos 6. Un valor por arriba de menos 6 como estamos viendo en los tres parámetros que sacamos nos indica que el paciente está haciendo muchísimo esfuerzo para respirar lo cual ahí nos podría detener un poquito y pensar que el paciente no está listo para ser destetado o iniciar con el protocolo del destete de la ventilación mecánica. Entonces, ahí ese predictor de éxito por lo menos en ese momento no fue positivo. ¿Sale? Después, el volumen minuto también es algo súper básico y que la literatura lo menciona mucho. Un volumen minuto que es la cantidad que el paciente, cantidad de litros o de mililitros que el paciente inspira durante un minuto tiene que ser menor a 10. Esto nos habla o se asocia que un volumen minuto menor a 10 es un gran predictor de éxito para el destete de la ventilación mecánica. ¿Sale? Ahí no tengo video porque básicamente eso lo podemos checar viendo nuestro ventilador. En la mayoría, si no es que en todos, tiene el volumen minuto o si tiene el volumen tidal nada más es multiplicar el volumen tidal por la cantidad de respiraciones que el paciente está haciendo, ¿no? Después, tenemos el flujo respiratorio pico-toxígeno o el flujo de pico-tos. Aquí esta maniobra lo que vamos a hacer con ella es ver si nuestro paciente está libre y está apto para defender su vía aérea y para prevenir aspiraciones y cómo lo va a hacer mediante midiendo el esfuerzo de tos o el esfuerzo toxígeno del paciente. También tenemos un video aquí. En esta maniobra lo que tenemos que hacer ya no es medir la curva de presión. En esta maniobra nos vamos a enfocar a la curva de flujo-tiempo. Y lo que tenemos que hacer aquí es pedir al paciente básicamente que tose, ¿sale? Hay ocasiones en las que se tienen que realizar pruebas al paciente pero no está consciente y pues bueno, no queda de otra. No es una maniobra tan invasiva pero que al final obviamente debido a que el paciente no está consciente a veces tenemos que tomar esas medidas. ¿Y qué se hace? Tomamos la sonda de aspiración del paciente y la metemos obviamente como si fuéramos a aspirar al paciente y obviamente el paciente con tal de defender su vía aérea va a tratar de toser. Eso nos va a generar en nuestras curvas de flujo pues esos picos, ¿no? Y a partir de ellos vamos a poder medir. Como se le puedan dar cuenta vamos a regresar un poquito en el video. Aquí está el paciente respirando normal. Meto la sonda de aspiración y vean su flujo su pico de flujo expiratorio empieza a ser más grande empieza a ser más negativo. ¿Por qué? Porque el paciente está tosiendo. Ahí está tosiendo tose 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 entonces igual para esta maniobra lo que tenemos que hacer es pausar nuestro ventilador y medir en la curva del flujo expiratorio qué cantidad es la que el paciente emana cuando tose. Un valor predictor de éxito para esta maniobra es un valor por debajo de los menos 80 les digo un valor por debajo de menos 80 nos quiere decir que el paciente es apto para defender su vía aérea y evitar cualquier tipo de aspiración. ¿Sale? Como podemos ver en esta maniobra pues aquí el paciente tiene menos 106 entonces en teoría pues es un predictor positivo para el éxito en el estete de la vinculación de la desvinculación de la ventilación de cánida. Después tenemos el índice de respiraciones superficiales o el índice TOBIN y ese también es un valor muy predictivo para saber si nuestro paciente está listo o no para el estete de la ventilación mecánica. Básicamente aquí también vamos a medir lo que es un poquito el esfuerzo. Obviamente un paciente que está respirando rápido y sus respiraciones son de muy poco volumen y rápidas nos quiere hablar de que este paciente está generando mucho estrés el ventilador o las maniobras de respiración como tal sus propias maniobras entonces nos quiere indicar que al paciente le está costando respirar al contrario de un paciente que a lo mejor está respirando lento y sus inspiraciones son profundas. No es lo mismo que yo respire despacio y saque a que esté. Obviamente esto nos habla del esfuerzo del paciente entonces básicamente en esta maniobra lo que se tiene que hacer es dividir la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal en litros y nos va a arrojar un valor un valor predictor de éxito va a ser por debajo de los menos 60 hay una como línea oscura en el que también puede ser como predictor de éxito que puede ser de los 60 a los 100 sin embargo preferentemente tiene que ser por debajo de los 60 y obviamente un alto riesgo para el fallo de la desvinculación mecánica es un valor por arriba de 100 y aquí mostramos un poquito la maniobra aquí por ejemplo este ventilador que son los ventiladores Minray ya tienen varias herramientas incluidas entonces aquí por lo general estos ventiladores ya te dan el valor como tal una parte que se me olvidó mencionar y que es muy importante también es que para esta maniobra tienen que durar dos minutos esta maniobra sale y durante esos dos minutos el paciente tiene que estar sin apoyo ventilatorio es decir además tiene que estar en una modalidad espontánea entonces por ejemplo aquí tenemos al paciente en CPAP presión soporte tenía 5 de PIP y tenía 5 de soporte como les acabo de decir para esta maniobra tiene que estar en 0 el apoyo ventilatorio entonces lo que hago yo aquí es reducir a 0 tanto la PIP como la presión soporte una vez pasando los dos minutos puedo hacer la la operación que como ya les había dicho es la frecuencia respiratoria entre el volumen y el nitroso y nos va a arrojar nuestro valor después de los dos minutos hasta que finalicen los dos minutos aquí obviamente por cuestiones de tiempo no lo hago pero por ejemplo aquí este ventilador como les digo pues ya nos arroja como tal el valor del índice de Tobin sin embargo es importante corroborarlo de manera mal haciendo las operaciones pues también tenemos el índice de Tobin que es básicamente lo mismo que el pasado pero la diferencia de este lo vamos a hacer con la excursión de afragmática un predictor o un valor predictor de éxito es menor a 1.6 ahorita vamos a ver esa parte de la excursión de afragmática para que no tengan problema solamente lo puse para comentar que bueno es un predictor de éxito también y una vez el paciente cumple con todos estos predictores de éxito y nosotros estamos seguros de que el paciente es apto para dejar la ventilación mecánica invasiva vamos a realizar lo que conocemos como SBT o prueba de respiración espontánea ¿en qué consiste esta prueba? básicamente esta prueba consiste en dejar sin apoyo ventilatorio a nuestro paciente por 30 minutos la literatura marca que puede ser por 10 por 30 por 1 hasta por 2 horas pero creo que un valor más objetivo podría ser en 30 minutos y que la verdad es que nos ha funcionado bastante en la unidad en la que estamos entonces 30 minutos de ventilación espontánea es decir sin ningún aporte o apoyo ventilatorio al paciente es una buena manera de hacer esta prueba en algunas literaturas también nos menciona que el mismo tubo endotrajeal o las tubuladoras que van al ventilador pueden a lo mejor ejercer un poquito de resistencia sobre el esfuerzo en la inspiración del paciente entonces también se recomienda en algunos casos que a lo mejor la PIP si esté en 0 pero a lo mejor la presión soporte para ayudar a vencer un poquito esa resistencia puede ayudarle un poquito algunos lo ponen 0,3 0 PIP 3 de presión soporte o 0,7 0 PIP 7 de presión soporte para ayudar un poquito a vencer esas resistencias que pudiera generar el tubo endotrajeal o las tubuladoras del ventilador y que vamos a valorar en esta prueba básicamente hay que valorar sus signos vitales si estos llegan a aumentarse o el paciente llega a ponerse inestable obviamente la prueba de ventilación espontánea va a fallar entonces ¿cuáles son esos valores? una frecuencia por arriba de los 540 partidos por minuto o un aumento del 20% del nivel basal va a ser un fallo a esta prueba de igual manera la tensión arterial una tensión arterial sistólica por arriba de 180 y una diastólica por abajo de los 90 nos habla de que está fallando nuestro paciente a esta prueba de igual manera una saturación por debajo del 90% así como una frecuencia respiratoria por arriba de los 35 lo cual nos estaría indicando que el paciente está batallando está haciendo mucho esfuerzo para realizar la prueba y directamente relacionada con la frecuencia respiratoria tenemos después al índice de Tobin y como ya les había dicho un índice de Tobin por arriba de los 100 o 105 nos estaría hablando de que el paciente está fallando a la prueba de ventilación espontánea así como la PC01 que también les comenté que va a medir el esfuerzo del paciente entonces su valor por debajo de los menos 6 nos estaría indicando que el paciente no está apto para dejar el tubo endotraqueal o la tricastomía ¿sale? una vez que el paciente en el caso de que el paciente haya cumplido los 30 minutos sin ponerse inestable y sin ningún problema podemos pensar en la última maniobra que se hace antes de extubar a nuestro paciente ¿cuál es el test de fuga? básicamente lo que tenemos que hacer aquí es obviamente antes de desinflar el globo de neumotaponamiento hay que aspirar a nuestro paciente tanto por el tubo endotraqueal tanto por la boca ¿sale? para liberar todas esas secreciones que están por arriba del tubo y no vaya a aspirarlas el paciente una vez haciendo esto lo que tenemos que hacer es desinflar el globo de neumotaponamiento y ver que en el ventilador el volumen que les está aportando al paciente pues está fugando eso quiere decir que el aire una vez desinflando el globo de neumotaponamiento está pasando por la vía aérea superior de nuestro paciente ¿sale? la fuga debe ser por arriba del 20% del volumen para que se considere como un predictor de éxito ¿qué pasa si a lo mejor nosotros desinflamos el globo y no marca fuga el ventilador? estaríamos hablando a lo mejor de una obstrucción de la vía aérea que generalmente siempre se da por una edematización de la vía aérea superior y esto puede ser por un sinfín de factores puede ser por reintubaciones del paciente por una lesión en la vía aérea superior y básicamente pues se relaciona con el edema en la vía aérea superior generalmente lo que se hace aquí es pasarle esteroides al paciente y bueno esperar uno o dos días y volver a hacer la prueba para ver si el paciente ahora sí ya cumple con ese porcentaje de fuga listo una vez checando las maniobras que podemos hacer con el ventilador podemos empezar con lo que es el protocolo de la retiración del retiro de la ventilación mecánica perdón guiada por el ultrasonido antes que nada también hay que empezar con lo básico definiendo un poquito lo que es el ultrasonido que básicamente es una técnica diagnostic que va a estar basada en la emisión de ondas de ultrasonido las cuales van a reflejarse en las estructuras corporales y a través de un transductor van a ser interpretadas y en el monitor pues se va a ver nuestra imagen ecográfica también es muy importante recordar que estas ondas ultrasonográficas van a tener características las cuales son las que tenemos aquí como el ciclo la longitud la frecuencia y la amplitud que modificando alguna de ellas también vamos a poder modificar la parte de la imagen ecográfica que también ahorita en un momento lo vamos a comentar ¿sale? entonces el ultrasonido es una técnica diagnóstica que se basa en la transmisión de ondas de ultrasonido eso es importante saberlo ¿sale? ahora el ecógrafo el ocábrano como tal va a constar de dos partes va a ser un transductor o una sonda que es la que tenemos aquí abajo y un monitor que va a recibir esas ondas de ultrasonido las va a recibir y va a interpretarlas o a procesarlas para generar una imagen en nuestro monitor entonces ¿qué es lo que pasa? este transductor por medio de cristales que permiten la emisión de estas ondas de ultrasonido va a emanar las ondas las cuales van a llegar al tejido o a las estructuras corporales estas van a regresarlas obviamente otra vez hacia el transductor y el transductor va a recibirlas el monitor va a hacer una recepción de estas y va a generar una imagen para nosotros poderla visualizar en el monitor entonces básicamente y sencillamente así es como funciona un ecógrafo como les decía modificando algunas características del ultrasonido podemos también modificar la calidad de las imágenes o la utilidad que le podemos dar a cada ultrasonido por ejemplo aquí la que manejamos mucho la que podemos modificar y nos ayudará bastante a ver o modificar la calidad de la imagen de nuestro ultrasonido va a ser la frecuencia la frecuencia se mide en megahertz ¿sale? y básicamente va a haber dos como dos patrones o dos dos formas de ver a la frecuencia ¿no? una como alta frecuencia y otra como baja frecuencia la alta frecuencia son frecuencias por arriba de los 5 megahertz ¿qué va a pasar con las frecuencias altas? con los transductores con frecuencias altas pues bueno una frecuencia alta nos habla de que el transductor va a tener una menor penetración es decir va a haber menos profundidad de manera inversa la calidad de la imagen va a ser más alta entonces ¿qué utilidad tiene un transductor con alta frecuencia? pues nos va a permitir ver estructuras más superficiales como son los vasos y los músculos ¿sale? entre algunos otros más la piel también por ejemplo y bueno un transductor de baja frecuencia la baja frecuencia se encuentra más o menos entre 1 a los 5 megahertz este transductor lo que va a hacer es que nos va a permitir ver de manera más profunda perdiendo a lo mejor un poquito la calidad de la imagen pero nos va a ser muy útil para revisar o evaluar órganos más profundos como es el tórax o el abdomen y bueno acá abajo tenemos como una línea en la escala de grises que básicamente lo que nos dice es que el material o la estructura corporal entre más densa sea más blanca va a ser y al contrario entre menos densa sea más anecoica o oscura va a ser entonces la parte blanca se va a conocer como hiperecoico o hiperecogénico y la parte oscura como anecoico ¿sale? y va a depender básicamente de la densidad del material o de la estructura corporal o del tejido que se está insonando ahora sí vamos a pasar un poco a la parte de los transductores como ya les había dicho un transductor con mayor frecuencia va a proporcionar mayor definición pero menor profundidad y de manera inversa un transductor con frecuencias bajas va a tener menor definición pero va a facilitar el estudio de tejidos más profundos hay un sinfín de transductores que se utilizan con el ultrasonido sin embargo en la unidad de cuidados intensivos los más utilizados son estos tres que son el transductor sectorial el convexo y el lineal que ahorita vamos a ver para qué sirven cada uno de ellos primero tenemos al transductor sectorial también muchos reconocen como el transductor cardíaco ya que su principal uso es justamente para hacer ecocardiografías este transductor es un transductor de baja frecuencia que va de los 1.5 a los 5 megahertz entonces como les decía va a poder insonar tejidos o estructuras corporales más profundas su uso fundamentalmente como ya les dije va a ser para insonar corazón pero también es bastante útil para insonar cerebro y abdomen y también algo importante es que para poder ubicar en el ultrasonido qué transductor se está utilizando pues hay que ver qué imágenes genera cada uno de ellos cada uno del transductor de manera concreta el transductor sectorial va a generar una imagen en abanico y triangular como la que podemos ver acá abajo ¿vale? nada más como para identificar qué transductor se está utilizando cada vez que nosotros veamos una imagen de ultrasonido ¿no? posteriormente tenemos al transductor tras este convexo perdón este de igual manera va a ser de baja frecuencia y su imagen la imagen que va a generar también va a ser una imagen triangular sin embargo en la base va a ser de de forma trapezoidal y su uso principal también va a ser para tejidos más profundos como es el abdomen y la parte ginecológica ¿no? algo muy importante de este transductor y que es muy importante también para nosotros es que con este la literatura nos marca que es con el que se mide la excursión diafragmática ¿sale? que tanto nuestro diafragma se mueve en el proceso de la respiración eso ahorita también vamos a ver cómo se mide nada más hay que tener presente que el transductor convexo va a ser el transductor de primera elección para medir la excursión diafragmática pues tenemos al transductor lineal este a diferencia de los otros dos va a ser un transductor de alta frecuencia su frecuencia va a ir de los 5 a los 10 MHz y a diferencia de los otros este va a generar una imagen de manera rectangular ¿sale? y va a utilizarse para como ya les había dicho localizar y visualizar estructuras más superficiales en el servicio se utiliza mucho para la colocación de catéteres o también para medir la musculatura del paciente y este también es muy importante mencionar que nos va a servir específicamente para medir la fracción de grosamiento de nuestro diafragma que también a continuación les voy a explicar un poquito de ello entonces para el protocolo de la desvinculación mecánica básicamente vamos a insonar tres cosas la primera va a ser el pulmón la segunda va a ser la parte cardíaca y la tercera va a ser la musculatura tanto diafragmática como músculos extra como son los intercostales entonces básicamente van a ser estas cosas estas tres cositas la primera va a ser el ultrasonido pulmonar obviamente un pulmón que está dañado o que está enfermo nos va a decir de manera obvia que el paciente pues no está listo para dejar el tubo endotraqueal o la ventilación mecánica invasiva por lo tanto es muy importante saber identificar y saber reconocer y saber evaluar por medio del ecógrafo como está nuestro pulmón ¿sale? el ultrasonido pulmonar nos va a ser útil para identificar derrames para identificar consolidaciones para identificar edemas pulmonares así como neumotórax y un sinfín de cosas más que ahorita vamos a ver ¿no? la ventaja del ultrasonido contra la tomografía axial computarizada pues ¿cuál podría ser? yo creo que la mayor ventaja de esta es que se puede realizar a la cama del paciente a diferencia de la tomografía no tiene que trasladarse el paciente entonces es algo muy importante del ultrasonido que es de rápida acción y que no necesariamente tiene que trasladarse al paciente para que se pueda evaluar ¿no? entonces esa es una de las principales ventajas del ultrasonido acá abajito tenemos una imagen de ultrasonidos pulmonares sin embargo ahorita vamos a ver cada una de ellas de manera más específica ¿no? nada más mencionar que de acuerdo a los patrones o a los artefactos que nosotros insonemos con el ultrasonido vamos a poder identificar qué tan aireado está nuestro pulmón o qué tan enfermo está ¿sale? pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos no se preocupe ahora ¿cómo vamos a insonar nosotros a nuestro pulmón? hay propuestas o esquemas variados que nos indican a lo mejor cómo dividir a nuestra caja torácica ¿no? hay literaturas que marcan que pueden dividirse hasta en 12 espacios en la caja torácica hay unos que lo dividen en cuadrantes hay unos que los dividen en 6 pero para nosotros y a lo que nos funciona bastante y lo podemos hacer de manera muy objetiva y muy rápida es mediante el protocolo BLU en este protocolo es uno de los protocolos que es más conocido y ya está consolidado para evaluar la ecografía pulmonar ¿no? y básicamente en este protocolo solamente va a haber tres posiciones o tres zonas a evaluar de cada hemitorax ¿sale? la posición en la que debe estar nuestro paciente para hacer este protocolo va a ser en decúbito o supino y como les decía se va a dividir el tórax en cuadrantes y obviamente también como les comentaba este protocolo nos ayuda a reducir un poquito el tiempo para evaluar el pulmón reduciendo la cantidad de cuadrantes y este pues no reduciendo o sea no porque en izones menos zonas o menos cuadrantes quiere decir que está mal tu evaluación más bien la estás haciendo de manera más eficaz y de manera más rápida para poder dar un diagnóstico más rápido y más oportuno ¿sale? entonces ¿cómo se hace o qué son las zonas que se van a evaluar mediante el protocolo BLU? hay una maniobra muy sencilla con la cual podemos identificar las zonas las cuales son con nuestras palmas de las manos ¿sale? vamos a colocar las palmas de las manos juntas no incluyendo a los nudillos y justamente vamos a empezar por debajo de la clavícula el primer punto a insonar o el punto BLU anterior y superior va a estar entre el segundo y el tercer dedo ¿sale? ahí va a ser nuestro primer punto nuestro primer punto anterior después en la segunda mano por debajo del dedo medio va a estar nuestro punto BLU inferior ¿sale? entonces esas van a ser nuestras ventanas anteriores en cuanto a la evaluación pulmonar de acuerdo al protocolo BLU un punto anterior y superior y un punto anterior inferior ¿sale? y posteriormente tenemos a uno para evaluar la parte posterior o las bases de nuestros pulmones la cual se le llama el punto BLU y este como se saca básicamente es a la misma altura del punto inferior BLU y a la altura también de la línea posterior axilar ¿sale? entonces a la misma altura del punto inferior y de la línea posterior axilar ¿sale? aquí tenemos a nuestro punto BLU entonces ¿para qué nos van a servir esos puntos? los puntos anteriores tanto el superior como el inferior van a ser utilizados para descartar congestión pulmonar es decir cualquier edema que el paciente pudiera tener en los pulmones y de igual manera el neomotórax ya que este principalmente se inicia en las ápices de nuestro de nuestros pulmones y el punto PLABS o el punto posterior nos va a servir más para identificar algún tipo de derrame o síndromes alveolares en la parte posterior o en las bases ¿sale? tiene una sensibilidad aproximada del 90% entonces es una sensibilidad muy buena y ahora tenemos en esta parte los patrones o los artefactos que nosotros podemos ver al insonar nuestro pulmón hay que recordar que con el ecógrafo con el ultrasonido no vamos a poder de manera directa insonar al pulmón lo que podemos hacer es que a partir de artefactos o patrones que el ecógrafo nos muestra en el ultrasonido podemos diagnosticar o reconocer algunos signos de nuestros pulmones ¿sale? pero insonar como tal un pulmón pues es imposible más bien nos vamos a guiar por los artefactos o los patrones que el ecógrafo nos muestra en la imagen ¿sale? ahorita vamos a repasar cada uno de estos de manera rápida entonces un patrón ecográfico normal del pulmón un patrón bien que nos habla de un pulmón bien aireado va a tener signos bien específicos los cuales son las líneas A el deslizamiento pleural y también en un modo M o un modo de movimiento el signo de la orilla de la playa ¿sale? entonces ¿qué son las líneas A? básicamente las líneas A son estas que vemos aquí y va a ser la reverberancia o la proyección de la pleura del pulmón durante todo el as del ultrasonido de la onda ultrasonográfica un patrón como les digo ecográfico normal es el que tiene líneas A esto nos habla de que este este pulmón está bien aireado así como el deslizamiento de la de las pleuras pulmonares eso también nos habla que hay un buen un buen movimiento del patrón respiratorio en el pulmón ¿sale? y aplicando el modo M que es el modo de movimiento que es el que tenemos acá abajo vamos a encontrar un signo de la playa en el cual la parte de abajo nos va a estar definiendo presentando la parte de la pleura como tal y por arriba vamos a tener a todo el tejido subcutáneo el músculo y los músculos costales digo los huesos costales ¿sale? entonces un patrón ecógrafo normal un patrón de un pulmón bien aireado va a ser ese el que tenga presencia de líneas A que tenga deslizamiento pleural que ahorita lo vamos a ver en otro video y que en el modo M tenga un signo de la playa ¿sale? este se asemeja por ejemplo a lo mejor ustedes no ven la playa como tal aquí ¿no? pero esto podría asemejarse a la arena y esto al mar ¿no? a esto nos referimos con el signo de la playa este acuérdense que era la pleura y este es el tejido celular subcutáneo ¿vale? entonces aquí podemos ver un patrón ecográfico normal debido a la presencia de las líneas A y al deslizamiento pleural aquí están las dos pleuras un pulmón o una insonación de la pleura en un pulmón normal tiene que verse como la pleura tanto la parital como la visceral se deslizan sobre sí eso nos habla de que hay un patrón respiratorio normal ¿sale? también hay que mencionar que las líneas A deben de ser constantes y deben de estar a la misma altura para que se consideren como patrones o artefactos o líneas A ¿sale? entonces eso nos estaría indicando que nuestro pulmón está bien aereado y está sano ¿vale? por ejemplo no les dije esta esta imagen si son observadores podemos darnos cuenta que está haciéndose mediante un transductor sectorial ¿sale? porque es en forma de triángulo y su base es picuda a diferencia de este este se está haciendo con un transductor lineal y aquí pues estamos viendo de manera más superficial pero con una imagen más nítida ¿qué vemos aquí? es el signo muy común que le llaman el signo del avestruz aquí podemos ver la boquita que básicamente van a ser las dos pleuras la parietal y la visceral aquí tenemos a las costillas ¿sí ven mi mi manita mi señalador? o no se ve perdón sí se ve ok perfecto tenemos a la boquita del avestruz que básicamente son nuestras pleuras a las costillas de este lado a los músculos intercostales ¿sale? y por arriba de esto al tejido celular subcutáneo ¿va? la piel y obviamente el músculo también ¿ok? entonces también vamos a ver este video y aquí básicamente lo que podemos identificar es que nuestra pleura que son las de acá abajo tanto la visceral como la parietal están deslizándose lo que nos dice que es un movimiento bueno o un patrón bueno respiratorio de nuestro pulmón a la hora de respirar básicamente ¿sale? ahí se ve la avestruzita como de su boca bueno vamos a seguir aquí es una mayobra también que es muy importante por ejemplo aquí si tenemos alguna duda de que nuestra pleura que es la de aquí como ya les comenté la pleura visceral y parietal no se está moviendo o tenemos sospecha de que no se mueve lo que podemos hacer es girar nuestro transductor ¿sale? déjenme ver si encuentro una imagen súper rápido perdón creo que eso fue lo que se me pasó no es por tal lo hago con mi teléfono vean si quieren mi imagen y aquí lo represento un poquito ¿sale? hagan de cuenta que este va a ser mi transductor de manera general mi transductor lineal cuando nos dan ese tipo de de imágenes en el ecógrafo está puesto de esta manera en sentido vertical ¿sale? entonces correlacionándonos con el video que les acabo de poner y a primera instancia en esos primeros segundos del video mi sonda mi ultrasonido mi transductor está de esta manera si yo tengo sospecha de que esta parte de mi pleura no se está moviendo de manera adecuada lo que puedo hacer es girar mi transductor de esta manera ¿sale? de manera horizontal así voy a evitar que las costillas se interpongan en mi imagen ecográfica y pueda ver de mejor manera pues obviamente mi pleura ¿sale? y es lo que pasa aquí a lo mejor no se dieron cuenta pero ahorita lo voy a repetir para que lo vean bien ahí a primera instancia mi transductor está de manera vertical bueno ahí está de manera vertical y yo les aviso justamente ahí es cuando hago el cambio obviamente la pleura o la imagen se ve un poquito más amplia ya se quitan las costillas y puedo ver directamente mi pleura si se desliza o no es una manera de focalizar un poquito la imagen ecográfica ¿sale? también aquí para representar lo que les decía un patrón ecográfico normal en el modo M pues es una imagen que nos representa el signo de la playa ¿no? como les decía esta parte de acá abajo que se podría representar como la arena es nuestra nuestra pleura deslizándose y la parte de arriba pues es nuestro tejido celular subcutado ahorita vamos a ver cómo en el neumotor se ve de manera diferente ¿sale? pero uno de los de los signos que nos habla de un patrón ecográfico normal pues es este el signo de la playa como ven ahí pues arriba se está deslizando mi pleura y vemos la presencia de patrones o artefactos o líneas A ¿sale? ahora vamos con otro patrón o con otro artefacto que esto ya es un artefacto anormal en la insonación de mi pulmón la cual es las líneas B o patrón B y esta básicamente nos va a indicar la presencia de un tejido pulmonar o un pulmón edematizado ¿sale? para que este patrón se considere como líneas B tiene que tener diferentes características ah y tampoco les enseñé ¿sale? las líneas A como vimos en las imágenes pasadas eran de manera horizontal en el caso de las líneas B que nos indica la presencia de edema pulmonar las líneas van a ser en sentido vertical ¿sale? y para que sean consideradas como líneas B como edema pulmonar tiene que cumplir con las siguientes características tienen que partir desde la línea pleural es decir tienen que partir las líneas desde aquí desde mi pleura y tienen que llegar hasta abajo de las del ultrasonido ¿sale? tienen de igual manera que borrar los patrones o las líneas A como ven aquí pues no se diferencia ninguna línea A son puras líneas B puras líneas verticales ¿sale? y también tienen que moverse es muy conocido el signo de la discoteca y esto básicamente es el movimiento de las líneas B o las líneas verticales a causa de la inspiración inspiración del pulmón del paciente ¿no? y podemos identificar si este edema pulmonar o si como tal este edema se está dando en la parte intersticial o ya está llegando a afectar a los alveolos y como nos damos cuenta principalmente por la separación entre estas líneas unas líneas más separadas aproximadamente entre 7 milímetros cada una nos estaría hablando de un edema intersticial ¿sale? como podemos ver aquí se ven un poquito más separadas y podemos diferenciarlas ¿no? y a lo mejor se pueden todavía medir a diferencia de cuando ya existe un edema en los alveolos la distancia es reducida e incluso a veces podemos confundirnos con un patrón normal ¿no? porque por ejemplo aquí aquí no se ven líneas verticales sin embargo el paciente ya tiene tantas líneas B que nuestro pulmón ya se ve blanco eso nos habla de un pulmón demasiado edematizado vamos a ver un videito súper rápido también de eso ahí podemos ver la presencia de las líneas B aquí obviamente se sigue deslizando nuestra pleura pero los patrones o los artefactos ya no son líneas A ahora son líneas B que como les dije indica en la presencia de edema pulmonar perfecto vamos con el que sigue ¿qué otro patrón podemos encontrar aquí? el patrón C o también la identificación de consolidación pulmonares ¿sale? una consolidación se va a dar porque los espacios aéreos del pulmón van a estar rellenos de edema o de células inflamatorias lo que va a hacer a este pulmón más rígido y más denso entonces en la imagen ecográfica se va a ver más hiperecoico acuérdense que les dije que entre más denso sea nuestro tejido o nuestra estructura corporal más blanco o más hiperecoico se iba a ver entonces como pueden ver aquí esto nos podría estar hablando de una consolidación ¿sale? y estas se pueden clasificar en translobares y no translobares es decir que afecten a los glóbulos propiamente pulmonares o que no afecten y que sean un poco menos invasivas ¿va? entonces ¿cómo podemos identificar esto? por diferentes signos el primero es el signo del fragmentado o de la línea fragmentada básicamente lo que vamos a observar es una discontinuidad de la línea pleural ¿vale? esto no quiere decir que la pleura está rota simplemente es un signo que nos arroja y que nos puede interpretar que hay una consolidación estas consolidaciones son no translobar por lo tanto aunque son consolidaciones no sé no podemos decir que no son las peores que podemos encontrar en un paciente con consolidaciones el otro signo es el signo celular o signo de hepatización en este signo como podemos ver el pulmón ya tiene bastantes bastantes zonas hipercoicas que podría asimilarse ya básicamente a otro tejido como el pulmón digo como el hígado ya podría estar viéndose como otro tejido y no como un pulmón está tan consolidado que ya cambia su textura del pulmón y aquí como les dije tiene bastantes zonas con hiper ecogenicidad esto nos habla de una consolidación ya más grave y que podemos clasificarla como una consolidación translobar ¿vale? vean la diferencia de esta consolidación que solamente presenta el signo de la línea fragmentada a esta en la cual ya el paciente digo el pulmón ya está demasiado consolidado y presenta signos de hepatización es decir que se parece a un tejido más que al pulmón ¿sale? y aquí un vedadito súper rápido en el cual se nos muestra ese signo de la línea fragmentada ¿no? como la continuidad de la pleura más bien pierde la continuidad de la pleura y nos podría estar indicando que existe una consolidación no translobar y aquí a diferencia de la otra vean como el pulmón ya está tan consolidado que parece un tejido ya ni siquiera parece pulmón ya no parece a los signos que vimos hace rato en un patrón ecográfico normal vean tiene un montón de zonas hiperecoicas que nos habla de una consolidación ya más severa todo esto todo esto listo también que podemos identificar en cuanto a las consolidaciones como les había mencionado existen esos patrones o esos puntitos de hiper ecogenicidad los cuales se llaman broncogramas estos broncogramas también nos van a permitir identificar si como tal es lo que estamos viendo o el patrón que estamos viendo del ultrasonido es una consolidación o también si podemos identificar una telectasia que es básicamente el colapso de los alveolos y como vamos a identificar esto bueno existen dos tipos de broncogramas el broncograma dinámico el broncograma estático y como vamos a saber si es dinámico o estático básica y sencillamente con lo siguiente vamos a identificar obviamente estas zonas de hiper ecogenicidad y vamos a ver si desaparecen al momento de la inspiración y de la expiración un broncograma que desaparece al momento de que el paciente inhala y exhala si el paciente inspira y a la hora de expirar estos patrones o estos puntitos hipericogénicos desaparecen nos está hablando de un broncograma aéreo y ahí si podíamos estar dando un diagnóstico como tal de una consolidación debido a neumonía sin embargo de otra manera cuando estos broncogramas o estos puntitos hipericogénicos no se desaparecen al momento de inspirar y exhalar entonces estaría hablando de una telectasia es decir de un colapso alveolar hay que ser muy objetivos y muy observadores a la hora de detectar este tipo de signos porque obviamente cada uno tiene su tratamiento a un pulmón que está bastante consolidado bastante fibrótico por ejemplo no le ayudaría la presión inspiratoria al final no le serviría el bit básicamente ¿por qué? porque yo genero más presión pero como mi pulmón está tan fibrótico esa presión no me va a ayudar en nada a diferencia de una telectasia en la cual mis alveolos están cerrados están colapsados y una presión que le ayude por parte del ventilador me va a ayudar a abrir esos alveolos y evitar su colapso entonces por eso es bien importante saber identificar no podemos tratar la consolidación y la telectasia de la misma manera otro ya casi para terminar la parte pulmonar tenemos al derrame pleural que como les digo entre menos densidad tenga una estructura un material va a ser más anecoico en el caso del derrame pues va a ser líquido entonces ¿cómo se va a ver? se va a ver anecoico y este derrame siempre se va a ver entre las dos pleuras y por arriba del diafragma y se puede hacer mediante el transductor lineal como los transductores sectoriales o el convexo ¿sale? vamos a ver en los transductores convexo y en el lineal vamos a ver una ventana anterior en el cual como veíamos hace ratito tenemos el signo del avestruz las costillas las pleuras nuestro tejido celular subcutáneo pero aquí ¿qué pasa? tenemos esta imagen de aquí ¿sale? este pedazo de materia anecoica la cual como ya les mencioné nos podría estar hablando de un líquido que está ahí entre nuestras pleuras que generalmente es el derrame pleura ¿sale? aquí se está midiendo en el modo M como al momento de inhalar exhalar ese líquido se va moviendo pero al final pues está ahí ¿no? esa imagen anecoica que eso nos habla de un derrame pleural esto se hizo con un transductor convexo y con un transductor lineal si ven la forma de trapezoide y la forma rectangular y también se puede hacer con el transductor sectorial insonando desde una ventana hepática ¿vale? igual de esta manera aquí se ve la pleura este es el hígado aquí tenemos el pulmón y toda 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 esta parte de aquí que se vea anecoica que se ve oscura nos está hablando de un derrame de un derrame pleural como les dije esta se encuentra entre las dos pleuras y por arriba del diafragma que es esta línea hiper ecofénica de aquí ¿sale? ¿y qué podemos hacer? ¿cómo podemos contabilizar esa cantidad de derrame? existe una fórmula que se llama la fórmula de Balik ya tiene como tal establecido un valor que es el valor de 20 entonces para estimar la cantidad de mililitros de ese derrame lo que se tiene que hacer es multiplicar ese número de 20 por la separación en milímetros de el derrame pleura es decir vamos a tomar la parte más ancha de ese derrame por ejemplo aquí puse nada más para ejemplificar supongamos que de aquí a acá que es la parte más ancha en la que se puede observar el derrame mide 25 milímetros entonces ¿qué tenemos que hacer? básicamente multiplicar los 25 milímetros por 20 y ese nos va a dar un valor de 500 mililitros entonces podríamos estimar que aproximadamente ese derrame es de 500 mililitros ¿sale? es muy importante también para poder ir progresando y ver si a lo mejor con las técnicas o con la ayuda que le estamos dando al paciente ese derrame puede ir cediendo un poco aquí lo tenemos en una ventana hepática igual manera las pleuras y todo esto de aquí es derrame ¿sale? y aquí también se está midiendo en el modo M al momento de la inspiración y la expiración del paciente y por último tenemos al neumotórax con la ecografía va a ser muy sencillo identificar el neumotórax ¿sale? y es muy sensible porque como les decía anteriormente con el signo de la playa podemos identificar que un pulmón está bien aereado y bueno en contraposición cuando existe o se establece un neumotórax en el paciente el signo de la playa va a modificarse completamente ¿sale? entonces lo que vamos a ver en el modo B o en el modo convencional del ecógrafo del ultrasonido en el modo B es la ausencia de deslizamiento pleural es decir va a haber una acumulación de aire en la cavidad pleural que no va a dejar que mis pleuras se deslicen al momento de la respiración del paciente y en el modo M que es el modo de movimiento va a perderse como ya les había mencionado el signo de la playa y ahora va a haber la presencia de otro signo denominado como código de barras que ahorita les voy a enseñar ¿sale? de este lado del lado izquierdo en la letra B tenemos justamente el patrón que ya habíamos visto el signo de la playa ¿no? la arenita y la playita ¿sale? a diferencia de en el neumotórax como está una acumulación de aire entre las dos pleuras y mi pleura no se puede deslizar el patrón o el signo que va a presentar este paciente va a ser diferente y va a ser este que les había comentado que se denomina como el signo de código de barras como ven aquí ya no hay una como separación de ni de la pleura ni del tejido subcontivo entonces básicamente lo que estamos viendo es como mis pleuras no se están deslizando en la imagen ecográfica ¿sale? entonces esa es la gran diferencia y cómo podemos identificar de manera muy sencilla un neumotórax también ¿qué podemos pasar? que tengamos también un signo que se denomina como signo del punto pulmonar esto nos indica no la presencia como tal ya o el establecimiento de un neumotórax sino los inicios de este mismo ¿sale? y cómo se va a ver aquí en el lado A tenemos el signo del código de barras del signo de neumotórax y en este lado del lado B vamos a tener el punto pulmonar ¿a qué se refiere esto? vamos a tener al signo de la playa y al signo del código de barras en la misma línea ¿sale? va a ser como una conjugación de los dos como podemos ver aquí a lo mejor esto con la práctica pues se va haciendo un poquito más diestro ¿no? pero al principio es difícil identificarlo por ejemplo aquí tenemos en esta partecita de aquí un signo de código de barras y posteriormente otra vez se nos presenta el signo de la playa ¿sale? aquí otra vez el signo de código de barras y posteriormente el signo de la playa eso nos estaría indicando para lo mejor que está apenas iniciando el proceso para consolidarse un neumotórax y pues obviamente de manera oportuna tendríamos que interpretarlo o saber reconocerlo ¿no? para una mejor atención y así es como se ve este es el punto pulmonar ¡ay! me la pauso vamos a esperar al que pase miren por ejemplo aquí como pueden ver existe la presencia del signo de código de barras y anteriormente pues aquí estaba el signo de la playa ¿no? entonces es lo que les comentaba estaríamos dando o reconociendo e inicio como tal de un neumotórax bien ya de paso que estamos entonando el pulmón tenemos también a la evaluación cardíaca la literatura nos menciona que el proceso de pasar al paciente de una ventilación apoyada por el ventilador a una ventilación espontánea va a ser considerada como una prueba de esfuerzo hacia el corazón debido a que las presiones que se ejercían de manera positiva con con la ventilación mecánica van a cambiar y ahora el paciente va a respirar de manera con presión negativa ¿sale? entonces esto va a ser un juego ahí con las presiones de nuestro corazón y en ocasiones puede llegar a afectarlo ¿sale? esto puede interpretarse como un aumento brusco de la precarga y la poscarga del ventrículo derecho así como otros signos como puede ser la dilatación del ventrículo derecho o la presencia de derrame pericármico algo muy importante que tenemos que mencionar es que nosotros obviamente pues no somos ecógrafos ¿sale? ni tampoco somos médicos entonces como tal un diagnóstico certero de lo que estamos viendo por medio de la ecocardiografía lo vamos a poder interpretarlo sin embargo podemos reconocerlo y a partir de ello pues delegar ¿no? y apoyar en ese proceso de evaluación antes de de evaluar y de evaluar de manera ecográfica el corazón tenemos que identificar valores factores de riesgo previos a la ventilación mecánica invasiva es decir pacientes que ya tenían instauradas problemas cardíacos o cardiogénicos antes de que se se intubara al paciente ¿no? como pueden ser miocardiopatías ventrículos izquierdos dilatados así como el derecho también una mala contractilidad una disfunción diastólica valvulopatías entre otras ¿sale? entonces es muy importante eso y bueno ¿qué ventana o cómo voy a insonar ese corazón? hay un sinfín de ventanas para hacer ecocardiografía sin embargo yo creo que y considero que las que debemos de ocupar nosotros como fisioterapeutas son las que mejor nos salgan y las más fáciles de aplicar ¿sale? como les digo la cuestión aquí no es diagnosticar nosotros sin embargo podemos evaluar y reconocer signos anormales o patrones anormales cardíacos y a partir de esto delegar a los médicos o a lo mejor a un servicio que pueda como tal diagnosticar lo que tenga mi paciente ¿sale? entonces las ventanas más fáciles y y de mayor reproducibilidad van a ser la ventana suxifoidea y también podría ser una ventana apical ¿sale? que generalmente lo que nos va a dar estas ventanas van a ser las cuatro ventanas o las cuatro cavidades del corazón el ventrículo derecho ventrículo izquierdo aurícula derecha y aurícula izquierda la ventana suxifoidea va a ser de manera muy sencilla va a ser por debajo de la apéndice de sifoides apuntando la muesca del ultrasonido en sentido superior y apuntando como vemos aquí en la zona como les había dicho el transductor sectorial es justamente para el corazón entonces así como vemos la sonda hay que intonar por debajo del apéndice de sifoides y inclinarlos un poco hacia la ubicación en la que está nuestro corazón una vez identificando y reconociendo esta zona vamos a poder visualizar en el ecógrafo o en el ultrasonido nuestras cuatro cámaras como es una ventana suxifoidea aquí vamos a ver un poquito también de hígado sin embargo lo que nos importa a nosotros pues son nuestras cuatro cavidades ventrículo derecho ventrículo izquierdo aurícula derecha aurícula izquierda de igual manera aquí está la parte suxifoidea y aquí están las ventanas y las cámaras ahorita le voy a poner un video para que se haga esto un poquito más rápido también la ventana apical que como les decía básicamente vamos a identificar la zona del ápice o de la base del corazón y a partir de ahí pues vamos a intentar quinsonarlo y angularlo de manera en que se nos muestren las cuatro cavidades de igual manera ¿sale? la zona apical está de esta de esta manera ¿sale? es un poquito al lado de nuestra tetilla y en sentido también obviamente del corazón igual se nos van a dar nuestras cuatro cavidades ventrículo izquierdo ventrículo derecho auricular derecha y auricular izquierdo ¿qué vamos a ver en esto? básicamente podemos identificar nosotros como fisioterapeutas patrones anormales y muy muy puntuales que nos estarían hablando de una falla al retiro de la ventilación mecánica los cuales pueden ser una dilatación del ventrículo derecho hay que recordar que el ventrículo derecho en relación uno o dos es más pequeño que el ventrículo izquierdo ¿sale? entonces una dilatación del ventrículo derecho podemos identificarla sin problema también una baja contractilidad del ventrículo izquierdo esto que nos quiere decir que las paredes de nuestro ventrículo izquierdo no se colapsen o no se cierren o no se contraigan más del 30% eso también es muy fácil de identificar y el último pues un derrame pericardírico ¿no? que también nos estaría hablando del aumento o de la demanda del corazón hacia la prueba de ventilación espontánea o hacia el retiro de la ventilación mecánica invasiva ¿no? entonces vamos a ver este video aquí podemos identificar un par de cosas ¿sale? primero que nada como ya les decía aquí tenemos al ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo tiene que contraerse aproximadamente de manera normal del 30% al 50% de sus paredes si vemos aquí en este video el ventrículo izquierdo se está contrayendo sin problema ¿no? pero que podemos ver aquí también vemos a un ventrículo derecho dilatado es decir si somos observadores estamos viendo un ventrículo derecho del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo y como ya les había dicho en relación 1-2 el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo entonces ahí estamos detectando una anormalidad en la ecocardiografía ¿no? y de igual manera como podemos ver esta parte de aquí la zona hiperecogénica es nuestro pericardio a partir de esto nosotros podemos identificar también otro signo otra anormalidad si ven este triangulito de aquí se está viendo de manera anecoica se ve como si nuestro corazoncito estuviera nadando entonces ¿qué podría hacer? esto pues es la presencia de un derrame pericárdico ¿no? y de igual manera este se puede contabilizar con la fórmula de BALIC midiendo la parte más ancha del derrame y multiplicándolo por 20 pero básicamente es lo que podemos hacer nosotros con la ecocardiografía identificar patrones anormales que son básicamente esos tres a expensas de algunos otros y delegar avisarle mejor al médico o por lo menos identificar que el paciente no está respondiendo bien a la prueba de la ventilación espontánea o el retiro de la ventilación mecánica invasiva ya ya tenemos la última parte como les había dicho la parte del ultrasonido muscular la parte del ultrasonido diafragmático bueno estas medidas o esta evaluación del diafragma nos va a servir mucho para pacientes con ventilación mecánica invasiva principalmente pacientes con lesiones del nervio fénico que va a controlar propiamente el diafragma enfermedades neuromusculares trauma de tórax o seguimientos de cirugías de tórax cardíacas y abdomen ¿sale? en la unidad de cuidados intensivos es de muy alto valor porque un diafragma fuerte un diafragma muy móvil nos estaría hablando que el paciente está listo para ser destetado o retirado de la ventilación mecánica invasiva entonces tenemos dos medidas que podemos hacer básicamente con con el ultrasonido la excursión diafragmática y la fracción de engrosamiento diafragmático la excursión diafragmática va a ser básicamente la medida de desplazamiento que tiene nuestro diafragma que tanto nuestro diafragma se está moviendo al momento de la inspiración y expiración del paciente un diafragma que tiene buena movilidad pues nos estaría diciendo que ese músculo respiratorio está funcionando de manera adecuada lo que nos interpreta que podría estar listo también para que pueda ser destetado ¿sale? ¿y qué podemos identificar en la excursión diafragmática? pues una amplitud disminuida que nos estaría hablando de debilidad diafragmática o una ausencia también del desplazamiento del diafragma que podría ser una parálisis diafragmática que generalmente es debido a una lesión en el nervio frénico ¿va? pero también podemos ver un diafragma que se mueve de manera correcta en algunos casos ¿cómo se va a sacar? ¿cómo se va evaluar la excursión diafragmática? se va a hacer mediante dos ventanas que es la ventana hepática y la ventana esplénica primeramente tenemos a la ventana hepática y el transductor como ven como les había comentado ya anteriormente se va a hacer con un transductor convexo y bueno la colocación de la sonda convexa va a ser entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular inmediatamente por debajo de las costumbres sillas sale como lo podemos ver aquí ok entonces la imagen que vamos a tener es la siguiente entonces aquí es la ventana esplénica podemos ver un poquito de la parte pulmonar como estamos insonando debajo del como la ventana misma lo dice del hígado vamos a ver una gran sección de hígado en nuestra imagen ecográfica pero nos va a permitir ver también el diafragma que va a ser esta línea hiper ecogénica que se nos muestra aquí ¿sale? y como lo vamos a medir lo vamos a medir con el ultrasonido en modo M en modo de movimiento porque ahí se nos va a generar como una tipográfica de que tanto mi diafragma se está desplazando a la inspiración y a la expiración y a partir de ahí lo voy a poder medir entonces ¿qué se hace? se va a tomar la parte más alta que es la parte de la inspiración en el diafragma en el modo M y la parte más baja a partir de aquí se va a sacar la medida es decir cuánto mi diafragma se está moviendo qué tan móvil es y nos va a dar un valor ¿vale? la ventana esplénica es básicamente lo mismo nada más que del otro lado ¿ok? se va a dar entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular y inmediatamente también debajo de las costillas y básicamente vamos a ver lo mismo un diafragma que se desplaza hacia arriba y hacia abajo y aquí vamos a tener el vaso ¿no? igual nuestra gráfica vamos a medir de la parte más alta a la parte más baja y esto nos va a arrojar un valor por ejemplo aquí la parte de esta medida fue 13 centímetros digo punto 13 centímetros o 13 milímetros ¿sale? entonces aquí tenemos un videíto más o menos de como el que se toma esa es una ventana hepática como podemos ver aquí está nuestro hígado y aquí está nuestro diafragma y podemos ver cómo la inspiración y la expiración genera esa movilidad y debajo tenemos al modo M que es con el cual vamos a contabilizar o a medir que tanto nuestro diafragma se desplaza entonces en la excursión de una fragmática un predictor de éxito para nosotros saber que el paciente está listo para destetarlo de la ventilación mecánica invasiva es un valor por arriba del 1.5 centímetros o 15 milímetros ¿sale? esto nos habla como tal como ya les dije de un predictor de éxito es decir que nuestro paciente está bien fuerte y puede lograr como tal la la desvinculación de la ventilación mecánica y como les decía hace un momento tenemos también el índice de tovín diafragmático que tiene una sensibilidad del 97 y una especificidad del 93 lo cual también es un valor o un predictor muy bueno para saber si el paciente va o no a fallar o a tener éxito en la ventilación o en el destete de la ventilación y básicamente se hace como el tovín que les enseñé hace rato que es la frecuencia entre el volumen tidal en litros pero aquí en vez de la de volumen tidal en litros se va a dividir entre los milímetros de la excursión diafragmática y entonces un valor predictor de éxito va a ser un valor menor al 1.6 y también por último tenemos a la fracción de engrosamiento que esta básicamente nos va y se está engrosando mi diafragma y a partir de ello reconocer si tiene una buena contractibilidad y qué tan fuerte está para tolerar una desvinculación de la ventilación mecánica esto se hace con sondas de alta frecuencia las cuales van a permitiéndonos ver imágenes más superficiales pero más nítidas tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 82% podemos tener dos ventanas la ubicación de la sonda o del transductor lineal va a ser entre la línea axilar anterior y entre el octavo y décimo espacio intercostal y qué vamos a ver aquí básicamente vamos a identificar al diafragma lo tenemos entre estas dos líneas esta línea que vemos aquí es nuestro diafragma por arriba tenemos a nuestras pleuras y aquí está nuestro diafragma entonces qué vamos a hacer aquí básicamente vamos a medir qué tanto se engrosa mi diafragma es decir vamos a medir de aquí de la parte más angosta de mi diafragma a la parte más ancha vamos a tener que sacar dos valores por arriba tenemos el tejido subcutáneo y por abajo tenemos al hígado vale vale ok si lo vieron bien perfecto igual del otro lado de la mental esplénica es básicamente lo mismo sale insonar y a partir de ello saca tanto engrosa y qué tanto se disminuye el grosor de mi diafragma y qué tanto se ensancha por así decirlo sacamos dos valores y a partir de eso hacemos la operación que a continuación les voy a dar entonces cómo se saca la excursión el fracción del grosamiento diafragmático con esta operación vamos a restar el grosor al final de la inspiración que es la parte más ancha de nuestro diafragma le vamos a restar el grosor final que es la parte más angosta y una vez haciendo eso lo vamos a dividir entre la porción más angosta otra vez ese valor lo vamos a multiplicar por 100 y básicamente nos va a dar el porcentaje de mi diafragma qué tanto por ciento se está ensanchando mi diafragma un predictor de éxito un predictor de éxito para decirnos que nuestro paciente está listo para ser extubado es un valor por arriba del 30% de ensanchamiento o de engrosamiento diafragma por último los músculos intercostales este artículo nos menciona una parte que podemos utilizar como herramienta auxiliar el cual nos dice que también midiendo los músculos intercostales podemos saber qué tanto está utilizando mi paciente la musculatura respiratoria accesoria y por lo tanto a ver si mi diafragma está trabajando de manera correcta o no esto lo hacemos midiendo la musculatura intercostal y básicamente es igual que la fracción de engrosamiento diafragmático sin embargo pues en esta ocasión lo que vamos a medir ser mi músculo intercostal el cual es este que tenemos aquí si son observadores tenemos aquí el mismo signo de hace rato el signo del avestruz aquí tenemos nuestras pleuras aquí tenemos nuestras costillas y justamente este de aquí que se ve aquí es nuestra musculatura intercostal hace lo mismo hace un porcentaje de qué tanto se está ensanchando obviamente entre más ensanche o entre más trabajo esté haciendo yo con mi musculatura con mi musculatura respiratoria accesoria obviamente mi diafragma va a estar trabajando menos y si tengo una intervención de mis músculos intercostales mínima quiere decir que está correlacionado que mi diafragma pues va a trabajar de manera más oportuna y bueno por último ya para concluir un poquito y terminando con esto una vez nosotros haciendo todo este tipo de pruebas este tipo de evaluación que yo creo que con esta charla a lo mejor se vio que era mucho sin embargo si lo hacemos de manera rápida y oportuna no nos debemos de tardar más de lo que dura la prueba de ventilación espontánea entonces reuniendo todos estos parámetros y todos estos predictores nosotros podemos estar más seguros de que el paciente va a estar va a ser propenso a que soporte que nosotros lo estuviéramos o que se le retire la ventilación mecánica y masiva entonces entre más seguridad tengamos nosotros pues va a ser un ambiente más tranquilo para el paciente de igual manera un ambiente más tranquilo para nosotros como el personal de salud y bueno pues que quien no quisiera extrobar a su paciente de manera tranquila y de manera segura con unos cumbiones como aquí en este video el paciente obviamente está un poco exaltado porque no es un proceso este como pues placentero para él sin embargo pues es un paciente que está miren está con el signo de la playita está doblando su piernita está tranquila aquí Miguel y Beto están hablando con ella la paciente está relajada y miren pues está sonando un cumbienzote ahí entonces que mejor manera de extrobar un paciente que sea así y no con un ambiente todo de estrés un ambiente no controlado yo creo que esta es una de las mejores maneras de extrobar al paciente de manera tranquila y con la seguridad de que va a tolerar la desvinculación de la ventilación mecánica el Miguel al final saluda un poquito y también por último una vez que realizamos también estos predictores de éxito y observamos que a lo mejor uno de ellos o un par de ellos nos salieron negativos o no como predictores de éxito mientras el paciente no está no está inestable tanto hemodinámica como respiratoriamente no debemos de dejarlo descansar es cuando más enfoque tenemos que ponerle y progreso a su a su funcionalidad ¿sale? entonces por ejemplo si un paciente no tolera o no pasa la prueba de fuga nada más es dejarle a lo mejor esteroides pero no por eso quiere decir que voy a dejar de mover a mi paciente ¿no? al contrario tengo que progresar su funcionalidad y es cuando más trabajo tengo que hacer con él incluso para nosotros a lo mejor a veces cuando no pasa la prueba de fuga es como emocionante porque sabemos que es un un predictor mínimo que es muy importante pero que no nos impide progresar al paciente entonces generalmente cuando no pasa la prueba de fuga ¿qué es lo que hacemos? pues pararlo pararlo con la ventilación mecánica invasiva entonces para nosotros eso es aunque es un escenario muy bueno para el paciente para nosotros es importante porque no muchas veces podemos hacerlo ¿no? y nos llena de emoción a veces realizarlo en la terapia como pueden ver ahí está el paciente con la ventilación mecánica invasiva de ambos lados bueno y ya para finalizar como conclusión hay que ser bien objetivos a la hora de realizar este tipo de maniobras y de predictores hay que saber identificar al paciente que puede estar o no listo para iniciar con los protocolos de destete y hay que trabajar en equipo un trabajo en equipo un trabajo multidisciplinario siempre va a ser en beneficio del paciente y también en beneficio del servicio ¿no? eso es como de manera de conclusión y si tienen alguna pregunta pues estoy aquí disponible para contestarlas perfecto muchas gracias licenciado una gran ponencia muy interesante hay muchos comentarios de felicitación de que fue una gran ponencia licenciado les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono vamos a esperar unos segundos más licenciado para que los participantes puedan poner sus dudas sus preguntas sus comentarios en lo que ponen estos comentarios les recordamos que el día de mañana conmemorando la semana de la prevención del suicidio tenemos tendremos una sesión especial de los jueves de salud mental abordando este tema la prevención del suicidio aquí tenemos comentarios de felicitación de Noemi Ochoa muchas felicidades a nuestro colega Carlos Navarrete muy interesante también Alicia Hortencia nos pone muchas felicidades excelente ponencia Blanca Margarita Sánchez muchas felicidades Charlie lo hiciste excelente también se unen a estos comentarios de felicitación María Tamayo Maricruz Alberto Gómez González también Saraitio Sol fue una ponencia muy amena y muy clara así es de hecho creo que todos estamos completamente de acuerdo fue una ponencia bastante clara en donde se explicó a detalle cada uno de los procedimientos que realizan aquí tenemos una pregunta es un poco particular pero que es importante mencionarla Axel nos dice y te pregunta a ti Carlos que como pasante ¿cuál ha sido tu mayor reto en cuanto a nuevos conocimientos y destrezas? muchas felicidades por tu ponencia gracias híjole pues yo creo que han sido bastantes para empezar pues lo relacionado a una unidad de cuidados intensivos como tal en la carrera pues los temas o las materias que se ven son relativamente pocos entonces llegar a un contexto como tal de cuidados intensivos sin estar tan familiarizado con el tema y con el contexto al principio pues te genera muchísima incertidumbre muchísimo estrés muchísimas horas de trabajo para ponerte o tratar de ponerte al corriente con el contexto de una unidad de cuidados intensivos sin embargo también es muy placentero empezar a estudiar y empezar a conocer y empezar a saber y pues digo a pesar de los retos que se han presentado tengo a maestros excelentes y también amigos tengo el orgullo de llamarles así que nunca me han dejado y nunca me han abandonado y al contrario siempre están apoyándome a superarme a aprender muchísimo más a enseñarme entonces de alguna manera también ellos son parte de que al final de cuentas se esté progresando en una idea de cuidados intensivos y les doy las gracias si me están viendo seguramente sí licenciado y bueno no sé si para cerrar esta gran ponencia licenciado quiera agregar algo algo que quiera pues que nuestros participantes se queden esta tarde noche de su gran exposición por favor licenciado pues nada más desearles muchas felicidades a todos a todos mis colegas y también pues recordarles que al principio no todo va a ser sencillo hay que sufrirle un poquito o a veces mucho pero pues si le echamos ganas y estamos bien conscientes de lo que queremos pues al final vamos a conseguirlo no todos espero que todos estemos en la misma línea para que nuestro gremio sea cada vez más reconocido y más valorado y bueno nada más sería eso todo se puede entonces hay que echarle muchas ganas hay que apoyarnos como colegas para salir adelante y que nuestra profesión pues siga sobresaliendo sería todo perfecto licenciado muchas gracias aquí tenemos un último comentario de el usuario L Romero él pregunta que cuál sería el tratamiento fisioterapéutico en pacientes con derrame pleural o pericárdico ok generalmente lo que nosotros realizamos una de las maniobras más específicas para controlar un poquito la parte del derrame pericárdico es la movilización temprana también una parte muy importante es la ayuda del PIB generar una presión inspiratoria o una presión al final de la inspiración hace que esas presiones al final de cuentas empiezan a liberar esa cantidad de líquido que está en nuestros pulmones y al final de cuentas que ese líquido vaya adrenando poco a poco y bueno eso lo vamos a poder ir evaluando con el transcurso del tiempo como ya les dije con la contabilización del derrame pleural básicamente es eso no sé si respondí la pregunta si licenciado muchas gracias y bueno licenciada Carolina no sé si usted quisiera agregar algo para hacer esta sesión nada más agradecer a Carlos por su participación el día de hoy gracias por su ponencia fue muy clara muy interesante y bueno comentarles que para la siguiente semana vamos a tener vamos a empezar el día martes normal a las 5 de la tarde y el día miércoles vamos a tener dos ponencias entonces vamos a empezar una hora antes vamos a empezar a las 4 de la tarde y terminamos normal a las a las 7 en punto también tendremos la clausura a las 5 a las 6.50 entonces por si gustan acompañarnos la siguiente semana el día martes vamos a contar con la presencia de la licenciada Pia Gallardo Astorga con el tema de disfagia post-extubación perlas para la atención y le agradecemos nuevamente Carlos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!